Es hora de decir basta, es una burla tras otra, una burla, una burla, te preocupas por las sanciones que nos ponen a nosotros, que si Estados Unidos puso sanciones, no, nosotros estamos preocupados por eso, nosotros estamos preocupados porque llevamos 60 años de sanción, en enero cumplimos 61. Y son sanciones, y sanciones, y más sanciones para un pueblo humilde, para un pueblo carente, para un pueblo lleno de miseria, sanciones que lo ponen en misma dictadura aquí adentro, y se preocupan por las sanciones de allá afuera. No. Se lo dije, vos sabés, comió poco. No entiendo, no entiendo, no entiendo, y ninguno de ustedes, ningún comunista reprimido, descarado, la megota, me va a mí a convencer de nada. Porque salió en las redes, salió el estupido ese, director de la fábrica de café, diciendo que no hay café por culpa de nosotros. No, no hay café, ¿sabés por qué no hay café? Porque lo tienen exportándolo en todos los países de este mundo, y vendiéndolo a un precio súper baratísimo. Para que se entere el mundo entero, a nosotros nos venden el café en 12 seuses, y sin embargo allá afuera lo venden en centavo. Nosotros somos los que tenemos que pagar las consecuencias, y entonces nos dan a nosotros un café, que se te explota la cafetera. Que lo que toma es ácido. Entonces, ¿de qué estamos dando? Pues está dejo. Ya se acabó el circo, te lo dije. El circo se acabó, se acabó. Baja el telón, se acabó. Que lo tiene odio, que de nosotros le tiene odio al cubano. Mentira, tú lo sabes bien. Oye, lo tienen ustedes. Oye, lo tienen ustedes. Al cubano le tienen odio. Si no le tuvieran odio, abastecieran las tiendas con todos esos productos que están vendiendo en dólares. Si no le tuvieran odio al cubano, estuviera toda la mercancía esa que le iban a repartir las personas de la iglesia. Que tanta falta le hace al pueblo. Si no le tuvieran odio, no hubieran abierto de primera y baja la frontera para que aquí entrara la COVID como hicieron. Que no les importó nada. Simplemente les importó aquel barco que estaba en el medio del mar, que nadie quería, y ustedes lo hicieron por dos millones de dólares. Entonces, ¿de qué odio me está hablando a mí? Que si le tiene al pueblo. Él no tiene que sentir el odio. El odio lo tienen ustedes, que se caen las casas, que se mueren los niños debajo de los escombros. ¿Y qué le estaban dando a los familiares? Porque no le dieron ni tan siquiera el valor de una olla arrocera. Porque le querían dar 350 pesos, 15 ceusen, ¿qué cosa es eso? Por la vida de unas niñas. ¿Él le tiene odio? ¿No le tiene odio? Odio le tienen ustedes, que tiran a las familias enteras a la mano. ¿Ahora por qué está cerrado? Porque si no se hacen los de la vista gorda. Y ahora los tiran a la frontera. ¡Gracias! Gracias por ver el video.